¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando somos chicos queremos estar seguros de nuestra vocación, pero a medida que vamos creciendo empiezan a aparecer dudas e inseguridades. Es cuando nos damos cuenta de que estamos en el proceso de pasar de la adolescencia a la vida adulta. La mayor preocupación de los jóvenes es con qué criterio deben inclinarse hacia esa vocación. Deben hacer lo que sienten que les gusta o lo que creen que les conviene. Para mí la vocación que uno debe elegir es por lo que le gusta hacer. Porque si es por el dinero, pienso que podés estar toda tu vida en algo que no te gusta y vas a vivir toda una vida amarga. Que no podés cargar eligiendo un trabajo que vos te guste hacer, que no sea el que traiga dinero. Creo que tengo que trabajar en algo que me guste. Para mí eso es lo más importante. Hacer algo que me guste y hacerlo bien. Ya que me gusta hacerlo bien. Las posibilidades para estudiar un buen secundario son muchas y muy variadas. Carreras largas, carreras cortas, oficios. Que suman posibilidades, pero también generan confusión. Por eso hay que orientarse para poder decidir mejor. Profesionales en la psicología señalaron que muchos jóvenes son influenciados por su entorno familiar a la hora de escoger una carrera universitaria. En la mayoría de los casos, y por miedo a no equivocarse, los estudiantes optan por las carreras tradicionales. Definidas como seguras y con salida laboral rápida. La influencia de los padres es muy importante para la vocación de sus hijos. Aunque algunos padres ya planean la vocación de sus hijos por descendencia. Digamos, que ya eligen el futuro de sus hijos. Mi abuelo trabaja en plomería. Mi abuelo es albañil. Mi papá es zapatero. Mi papá es albañil. Y a mí me gustaría ser comediante. Me gustaría ser reír a las personas. Y a mí me gustaría trabajar en la que es edición gráfica. Cuando hablamos de vocaciones, siempre yo me quedo pensando ¿A qué nos referimos con vocaciones? ¿A lo que los padres quieren para sus hijos? ¿O a lo que no les permiten sentir a los hijos qué es lo que quieren ellos? Cuando nace un bebé y todos están en la maternidad, la abuela, el papá, el abuelo, todos dicen Uy, acaba de nacer el nuevo abogado. Uy, acaba de nacer el nuevo médico. El psicólogo, el arquitecto y el ingeniero. Después no hay otro tipo de profesiones. ¿Y por qué dicen eso? Porque hay un abuelo abogado, un padre médico. Entonces ellos quieren que sus hijos sigan sus vocaciones. Creo que llegó el momento de que charlemos con el joven cuando está terminando la escuela secundaria. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que siente? ¿Por qué no podemos pensar que pueden hacer un hijo roquero, un hijo escritor, un hijo pintor? De esas profesiones o de esas vocaciones nos olvidamos. ¿Y por qué no podemos pensar que pueden hacer un hijo que quiera ser cura? ¿Qué difícil que es aceptar que hay otro tipo de vocaciones? Creo que a ellos les gusta hacer lo mismo que hacen sus padres. Igual ese no es mi caso. A mí me gustaría hacer algo diferente a lo que trabaja mi papá. Pero depende de los gustos. Yo creo que si eligen la misma vocación que su padre, si no me gusta hacerla, va a vivir toda una vida amagada. Pero si es independiente y hace lo que uno piense y cree, va a estar en una mejor condición de trabajo. Pero si el trabajo te hace su padre, va a estar privado a la misma. La decisión de una vocación no tiene por qué ser apresurada. Es importante que sepan por qué eligen lo que eligen. La orientación vocacional se vuelve entonces una herramienta de gran utilidad. Yo creo que mi talento es hacer reír a la gente. Me gusta ser payasadas y me pone feliz y es la felicidad de otros. Y más cuando yo puedo hacer que las personas no se ríen. Y mi talento es el dibujo. El tema de las presiones familiares o presiones en general trabajan porque tienen que ver muchas veces con las escrituras que tienen ellos. Las escrituras que tienen los padres o creen que los padres tienen puestas en ellos y en sus vidas. Los modelos del éxito y del fracaso suelen condicionar sobre las decisiones de los jóvenes sobre su futuro. Yo creo que el éxito se logra cuando uno es feliz. Y cuando uno alcanza la felicidad en su vida es el mejor éxito que pueda tener una persona. Yo pienso que el éxito es algo lindo porque es como llegar a la cima de algo. O sea, por ejemplo, vas a trabajar, te esforzás todos los días y lográs el éxito cuando haces algo bien que te gusta y te beneficia. Me parece que lo importante es que cada uno se haga la pregunta de qué hacer. Porque es la pregunta que tiene en la cabeza todo adolescente que tiene en el secundario. Y en muchos casos la pregunta es qué vas a estudiar porque todo da por hecho de que vas a seguir una carrera. Entonces creo que esa persona debería responder, hacer la pregunta y preguntar si le dijeron en vez de que de uno. La vocación es una construcción que no se logra de un día para otro. En el periodo de búsqueda uno se conoce más a fondo, define quién es y adquiere la seguridad para definir su futuro. Y aunque cierta presión y angustia aparezcan en esta etapa, no van a durar para siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.